Quienes acompañen esta noche por ahí, claro que sí, al amigazo del staff técnico, claro que sí. A ver, el staff técnico, la bocina se está cayendo. Gracias al amigo que nos puso por ahí la bocina, a medida que el staff técnico se nos está durmiendo por allá. Vamos con más pesiquita, para seguir bailando, respetando esta bonita noche, ya que estamos bien contentos de estar con ustedes en este ambientazo que estamos viendo aquí, y toda esta gente bonita aquí de Mayales, aquí del Rosario, por ahí de las Tepuzas, por aquí del Corral de Piedra, aquí del Venado, toda la gente bonita por ahí que nos acompañe en esta bonita noche. Saludados especiales, ya saben que si tienen alguna petición ahí con todo gusto, nosotros se la tocamos. A toda la gente de Romita, claro que sí, mi compa, que está por acá la gente de Romita, hombre, ¿cómo no? Gente de la Unión Americana, claro que sí, que nos acompañe en esta bonita noche. Los que están por allá también, los que no, los que vinieron, los que no, pues no, pues no, allá están. Ándale, pues. Claro que sí, me la están pidiendo la burra orejona y el pistolero, me como por ahí, a ver si la traemos por ahí. Algo bonito que nos están solicitando por aquí la gente aquí de Mayales. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.